¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oh! El día de hoy acá en Shadow Line vamos a jugar... ...Más Efecto Andromeda, ya lo saben... ...Vamos a ver qué onda... ...Y por dónde vamos... ...Me marca ahí, fíjense... ...Pero como yo siempre quiero revisar algunas otras cosas... ...Voy a entrar acá... ...Y vamos a revisar... ...Más Efecto... ...Más Efecto... ...Los van a dormir aquí... ...Los van a llamarte... ...Más Efecto... ...Voy a revisar todo porque... ...Está claro que... ...Pero... ...Está claro que... ...En realidad no es acá... ...Pero... ...Recaudar información... ...Es bueno... ...Así que vamos a seguir... ...Recaudando información... ...Como siempre... ...Y aquí hay otra puerta... ...Vamos a ver qué más hay... ...Acá... ...Como... ...Como... ...que los... ...Como... ...que los... ...Como... ...que los... ...Oficios... ...Estasis... ...Pod... ...A mí los Kets... ...nunca... ...me dejan de sorprender... ...o sea... ...siempre... ...me... ...sorprenden... ...Nunca leo los logs... ...ni nada... ...eso solamente los aprieto... ...para poder tener la información... ...es lo único que hago... ...Aquí ya no hay nada... ...y... ...simple y llanamente... ...La idea era escanear... ...así que vamos a seguir... ...Y aquí... ...claramente... ...no hay nada... ...así de ahora mismo... ...vamos a... ...avanzar... ...voy a entrar en batalla... ...así que... ...así que nada... ...vamos a... ...ahora sí... ...entrar bien... ...en batalla... ...me parece que no son tantos... ...la verdad... ...son bastante pocos... ...es... ...que es... Cualquier mierda que me quede por escanear. Fíjense que hay una puerta. Obviamente me marca ahí como zona principal, pero ya saben que me gusta escanear, así que voy a seguir escaneando. No, 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 no. No, 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 no. Bien pocos guardias por decir así. ¿Qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el final? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es el final? ¡Nos tenemos que salvar toda la Angara! Nos vinimos aquí para los Moshe. Esa es nuestra primera prioridad. ¿Prioridad tu? Mi barco, mi equipo, mis prioridades. ¿Nos llamaron los Chosen? ¿Chosen por qué, exactamente? Chal, ¿podrían realmente querer esto? No, por supuesto no. No sé lo que está pasando. Si se puede salvar a todos, a todos. Pero... Aún no hay mucha información. Relevante, la verdad. Ya depende de mí si salvo o no a todos. Supongo que me van a dar la opción. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ven a ese! ¡No le deje escapar! La resistencia no podía esperar para comenzar. Fíjense que es raro esto. Fíjense que es raro esto. ¡Vamos a hacer todo lo que nos ayudamos! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡John! ¡Nos objetivo aún es el Moshe! ¡Cierto! ¡Cierto! Pero no podemos perder esta oportunidad. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos! A veces se lo tiró el tipo Y yo la verdad que ando un poco buscando tambien Que es esto? Acá hay una especie de panel que no funciona de nada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es como una, no lo sé, una iglesia rara Una iglesia? Es tan extraño Hemos encontrado un lugar de prisioneros que estaban entrancados o algo No pudimos convencerlos de evacuar, así que tuvimos que dejarlos detrás ¿Qué mierda puede ser lo que me está llamando? ¿Sam? ¿Tienes suerte en descubrir cómo funciona este lugar? Sí, Pathfinder Estoy haciendo progresos, pero la Angara no tiene intel en esta localidad ¿Puedo prioritarizarlo diferente? ¿Estás en peligro? Estamos bien, Sam, gracias Me marca la mierda o algo Y no veo nada, ¿o? A menos que haya algo aqui abajo, no lo sé Entonces, esto de acá es un buen punto Ahí montamos Ahí montamos Puedes probar Y rápido Angaran, mujer, saludable 176 centímetros Nunca ha dado su nacimiento No he encontrado a nadie con sus vitales Rider Si encuentras una consola, intentaré accederlo Voy a generar todo Clicca Clicca Desplked Ok, Ket Terminal, veamos lo que tienes que esconder en aquí. Sam? Searching. El Chosen a loco por la información genética. Hurry, por favor. Estoy trabajando en la velocidad de velocidad con una lengua aliena y una tecnología aliena. Estoy trabajando en contra de los datos de Angara y de las bases. La Moshe estaba aquí, pero su pod fue retirada de la línea un momento hace tiempo. ¿Pulled para dónde? Pods viajar de aquí a las ruas que encirclean este call. Ono, vamos a ir. ¿Dónde? Es la pregunta. Pods viajar de aquí. Pods viajar de aquí. Nosotros tenemos un lead en la Moshe. Nosotros pensamos que ella está viviendo. Estaba... Yo voy a canear todo. ¿Qué es esto? Solo tenemos uno. Grim. Contents. No puedo identificar los contenidos, necesitaría más tiempo y recursos. ¿Qué es la contaminación? Get down. Sam, ¿puedes hacer algo sobre esto? Estoy trabajando en ello. Ahí está. Wow. ¿Los transformaron en kits? Wow. ¿Los transformaron en kits? No, espera. Salve el Angar. Cuidado, no lo hagan. Chal, está disparando a nosotros. No es su culpa, Chal. El cabello hizo esto. Los monstruos... ¡VILLAINS! ¡Es hora de morir! Chal, estén enfocados. Lo que acabamos de ver podría suceder a los Moshis ahora mismo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a cerrar este lugar! ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar, Rider! ¡Tenemos todos! Ok, todos bien? Ahora... ¿Qué es eso? Eso... No está bien. No está bien. No está bien. ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar! ¿Joel? Ellos... son nosotros. Los Moshis. Hay más habitantes. Continuaré a escalarla. Me gustaría encontrarla rápido. Los Moshis. Ellos son nosotros. ¿Cuántos he matado? No sabiendo... Rider, no lo sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Pero quizás es el combustible para la resistencia. Quizás. No sabía. ¡Vamos! 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 Ahí está. ¡Sam! ¡Me entré en esa sala ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A laolanalado! En Caption All these... ¡Vamos! ¡A la colaboraciónde porros! ¡Vamos! ¡A laanderas de Datuc- ¿Estás lesionado coconut? ¿Estás desionado doblar laovería? Esos tipos no me preocupan tanto, la verdad. Eso no fue tan agresivo, la verdad. ¿Veamos? Sam, ¿qué tienes? Puedo acceder a los planos de la terapia en el último terminal. El mejor es el área de lanzamiento de la terapia en la terapia. ¡Ahí está! ¡Venlo! ¡Están listos para huir! ¡Suscríbete, Moshe y Zepha! ¡Vamos por ti! Este tipo ya lo he enfrentado otra vez, una vez. Así que vamos a tratar de enfrentarlo sin morir, claramente, porque no quiero morir. Mi propia espalda de exaltación me protege. ¡Eres ignorante! Me pareciera que hay más que no vi. Estos son más fáciles. Estos son más fáciles. ¡HH! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¡Ah, me hice mierda! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Están listos para salir! ¡Muy bien, Moshe y Zepha! ¡Vamos por ti! ¡No la vas a tomar! ¡No! ¡No la vas a tomar! ¿Ves? Este tipo tiene sus cubitos de mierda. ¡No! 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 O sea, el tipo no tiene mucha vía, la verdad. Que lo que caga es... Y claro, vienen un montón de guardias. ¡The Archon will reward you! ¡Protect the Chosen One! ¡No! Necesito... ...encargada de Merti, puede ser. Una vez por todas, joder. ¡No! 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 Puta, esta base es una pendejada En serio que es una pendejada Cuando me atacó, o sea, delante me mató Me hizo cagar, bro Voy a correr, a curarme Ataque el de esa mierda, bro De escudo Necesito destruir ese puto escudo de mierda Ya, listo Habla con Mosha Sefa Entonces lo maté, lo pude matar Y ahora voy a acercarme a Mosha Sefa I gotcha We're getting you out of here No one has ever returned from behind Kett walls Well, I don't know the rules yet Anyway, this place is on alert We have to get out of here, now I'm not the only one here They took the entire cell Vitals are bad The immune system's been decimated Ufff You will not take it It is meant for the Archon himself She's coming with us Wait, I want to know why the Archon Arrogans, simpletons This is a gift Who are you to deny it? You turned them into monsters that fight their own people These chosen join with us to become great beyond your ability to understand Like them, I was once wretched And the exalted DNA of our great Archon entwines with mine I stand on the shoulders of his greatness As they do As one day You will Yup Except Greatness can't be engineered Pathfinder, I am tracking multiple inbound Kett cruisers You will all be exalted Sam, is there an off switch to this horror palace? I've accessed the EM field I can overload at your command We must get all our people out first There's no time to open hundreds of pods Let alone help the Angara inside Wait Leave my sacred temple intact And I will open the pods of the chosen Take them Just leave this holy place standing No Even if I die here This place must be destroyed We can come back to destroy it Let's free these here now If your plan fails The Kett will simply fill this place again With respect Our compatriots are also here Our fighters Our scientists Our strength All right Release the Angara below Enact emergency shutdown Release all the chosen Joel Have the resistance free as many as they can Before the Kett arrive I will And thank you I thank you too I see you begin to understand Not likely I will She deserved Much worse We have the Mausai Head to the roof for extraction Here comes the Kett Not going to let us go without a fight I don't know how this is going to end I will help Come Stand near me No Mosai Save your strength That's my decision to make Apart from the Kett They won't kill me I'm moving forward I'm moving forward There's nothing that can be done No Kett can stop us now We defeated them here where they live That's right Move up We'll be rescued and leave this place See that she created like a protector shield Head to that platform Yeah Good idea Better position Pathfinder Come in You have the Mausai Hecht Get our people out As many as you can Before reinforcements arrive I will But I think we should destroy this place While we're here Whoa Heads up Mosai I'm okay Or what? Let's go No turning back Shuttle, we're overrun Get down here or we're coming back in long bags Sorry, I can't land Pull up to the edge of the roof We'll figure it out from there What? 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 These kids of a dog Are you kidding me? Really? What? Huh Back off You're gonna be so sorry you hard-headed freak of nature Close quarters, too close Who wonly? Come on O sea, por lo menos Cora I feel myself failing, leave me behind if you must Pathfinder Come get us, we're ready for extraction On our way, the storm's getting worse, we need to leave, now Oh Rider, reinforcements just Joel, get her on the shuttle now Resistance squad, come in Here, we're making good time Get your team out before the Keterai Don't worry, we're going to do this I'm sorry we fought What we saw will set our cause on fire Yes My broken heart can't even process it Hmm You'll understand then when it's time for me to do what I think is right So the facility, what's the purpose of that? They call it exaltation They believe that those they exalt are given a great gift Gift? They snatch us Defile and shatter us All the ones we love I... I... I can't It's a complex genetic construct An interchange of traits that the Ket used to advance their species So they steal genes But why? Reproduction Domination Tyranny Annihilation Yes, and yet The Archon didn't take me to his ship to transform me I hung immobile, tormented, never sleeping Brought to him on a whim He showed me remnant tech And beat me when I wouldn't speak Oh no Remnant, of course He's obsessed Like you are Yes, Jarl told me You rescued me hoping to get into Aya's vault My people have traveled so far We'll die without a place to settle These remnant vaults may be the key A key to help both our species prosper I feel for your people In a way that you clearly do not for mine But... Emotion must never get in the way of science I'll take you Thank you Yes Thank you, Moshe I suffer I'm happy to answer any other questions for you Pathfinder Anytime Bueno chicos, ya me pasé así que esto va a ser Por el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse Dejen like, comenten Bajo el video Y... Bueno... Apretan la campana arriba Para que les lleguen las notificaciones Y eso chicos Ya los veo pronto Bien Leces Dejen Los 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 Los